Música ¿Cómo fue que llegas a River? ¿Quién te lleva a River? ¿Quién te abre los brazos en River? ¿Y quién es tu primer maestro? Mira, la verdad es esta, yo fui a River a probar a Bragado, yo jugaba en Bragado Club en ese momento y en Rivadavia Chacauco y ese día de la prueba estuve enfermo, no puedo ir, para mí fue puñal en el corazón Bueno, al poco tiempo se ve que en ese momento arreglaron un amistoso contra River con un equipo de Chivilcoy y bueno, este hombre de Chivilcoy, Memo se llama, me conocía de jugar en la zona y demás y nos llevó a mí a dos, tres más, como refuerzo de su equipo a jugar contra River Bueno, la ilusión de ganar ese partido se desmoronó a los 15 minutos, llegamos como 4 a 0 y perdimos 8 o 2 ese día y yo hice los dos goles Y llamaste la atención Y claro, desde ahí era Galdino Lurashi el entrenador, dijo, bueno, me gustaría que empieces a venir una vez por semana yo era muy chico, tenía 12 años, hasta fichar y el año que viene arrancás en novena así que todos los miércoles me venía, entrenaba, me volvía a la escuela, hacía toda una semana normal hasta que fiché ¿Te tocó usar Volvo hoy alguna vez? Siempre, como era amigo de... Ese ya era el sueño, si no llegabas a premiar, pero por lo menos... No, totalmente, aparte era ese minuto donde tu familia te veía que estabas en la cancha yo me ponía siempre atrás del técnico, entonces siempre que ponchan al técnico te encontraban por ahí y no, pero me encantaba, aparte, una linda experiencia y esas cosas también te van ayudando un poco acostumbrante al entorno, al ambiente, porque no solo alcanza pelotas solo cuando se sale campeón sino en los momentos malos, donde vivís todos los momentos y si bien no estás como jugador pero de a poquito es como que vas viviendo todo lo que pasa dentro de una cancha ¿En River fueron todas alegrías o haberte tenido que ir cuando ascendió el equipo fue por ahí un golpe inesperado un puñal que no pensabas? ¿Cómo lo viviste en ese momento y cómo lo vivís hoy a la distancia? A ver, sí, a ver, en general fueron casi todas alegrías puedo decir que tuve la suerte o la bendición de vivir momentos impresionantes dentro del club porque en los lapsos grandes donde no se salió campeón, además yo estaba fuera y en las épocas me tocó estar, bueno, fue la del ascenso, pero después la vuelta con Ramón ahora y todo lo que se dio después con Marcelo y la primera etapa que también fue espectacular sin duda que esa parte me dolió, pero por la forma, no por otra cosa porque yo entiendo que cada entrenador puede elegir el equipo que quiera o los jugadores que quiera para arrancar una pretemporada y un torneo yo lo que sentí en ese momento es que no se había actuado bien en la forma de comunicarnos a nosotros por lo que habíamos dado al club, por un montón de cosas, por lo que habíamos vivido yo también entiendo que fue un momento muy difícil para todos, sobre todo creo que con Almeida y con el Chori vivimos un año demasiado intenso para una cabeza normal, digamos, porque fue muy complicado todo lo que se vivió, la presión que teníamos, la urgencia del ascenso del club y todas cosas malas que iban pasando dentro de la institución que no ayudaban a lo que es hoy normal un plantel de fútbol que tiene que dedicarse solamente a jugar ¿Y cuando te fuiste, te fuiste con ese sabor amargo pensando que no ibas a volver nunca más hasta que se te dio la oportunidad o dijiste no, voy a volver? No, y quedé como un rechazo en general porque no volví por un año y medio al país como que quedé mal por la situación que viví y por, no sé, por todo porque ese año fue muy duro también, como que no, no sé, fue... Fue duro en general, para la cabeza como necesitaba estar un poco alejado también Te voy a invitar al cine, vamos al cine, vení Estamos viendo ahora ese debut tuyo en la Copa Libertadores contra Guaraní y ese gol que hiciste Es jovencito que era 18 años 17 17 ¿Cómo fue? ¿Te acordás? Y un rebote Estaba ahí El 9 Patea el Chacho Patea el Chacho y el arquero da rebote ahí y la empujo y medio sobrepique creo Yo siempre me pongo en la piel del goleador cuando tiene que salir a festejar el gol Si, yo me lo choqué, me choqué el defensor casi me mata y Chacho dijo ¿Cómo lo paró? Como diciendo, perdonalo, no se dio cuenta Primer gol en primera Imaginate, que euforia Que loco, ¿no? Si, tremendo La verdad que si No está bueno hablar de los más importantes porque lógicamente son muchos pero el que tenés guardado es este, me imagino en la bomonera Si Acá Si, no, sin duda Creo que A ver, porque son goles que marcan al hincha lo marcan a uno como jugador marcan por ahí la historia del club porque creo que hacerle un gol al eterno rival es lo máximo y es lo que se sueña de inferiores de que sos chico entonces poder cumplirlo no son muchos los que pueden cumplir ese deseo ganar 1 a 0, cancha de Boca Boca y Benvicto le terminamos robando el torneo fuimos campeones entonces ese tipo de cosas creo que que marcan mucho Llevabas los goles prestabas atención porque estamos ahora viendo el gol número 100 contra Banfield le prestabas atención que te faltaba 1 para el 100 te ponía ansioso porque no me hay uno que no se sabe si se convalida que ese era 1 con Lanús, creo no sé qué que era como que era el 99 o el 100 pero bueno, para no dejar duda hice 2 entonces quedó justo hiciste 4 a Jiménez y Grima de Jujuy bueno, el segundo fue uno de los goles más lindos que hice por el enganche, por la definición estéticamente fue muy lindo y por otro lado sos el hombre de los taquitos y eso es una milésima de segundo que te la jugás te perfilás porque sabés que alguien es así yo me preparo yo un paso siempre adelante así abajo ahora no puedo hacer ni un paso para atrás poner aceite a la rodilla ahora no, pero en su momento lo que hacía era cuando yo sabía que iban a desbordar era adelantarme a la jugada para que como que el arquero se va conmigo y te queda todo son casi todos iguales el pitazo final de la Copa Sudamericana ¿dónde estabas? ¿con quién te abrazaste? ¿qué pensaste? te soy sincero disfruté mucho más la semifinal con Boca que la final porque yo venía de una lesión de 6 meses que fue la del pie Marcelo me da la oportunidad de ir al banco en ese partido de entrar faltando 10 minutos y yo se lo dije a él la pena entrar al vestuario como que para nosotros dos fue una revancha habíamos sido los únicos dos que habíamos estado en la que perdimos en el 2004 en semifinal de Libertadores y había sido como una especie de revancha de decir nos pudimos sacar la espina ¿ves este video que estamos viendo ahora? ¿lo repetís en tu cabeza y cada tanto levantando la copa? ¿sabés que no? veo imágenes porque se ven todo el tiempo en alguna red social y demás pero no y ayer me puse justo justo también en la red social un video cortito que pasaban como 40 segundos de lo que fue el final de la copa y la verdad se me puso la piel de gallina porque no suelo sentarme a ver imágenes de hace tiempo ni ahora no miro mucho ¿cómo sería y cómo va a ser tu despedida Solina? yo estoy ansioso y preocupado porque quiero que a mis invitados no les falte nada que estén dispunto que todos se sientan cómodos son todos de la casa es un privilegio imaginate que que la despedida la hizo el Beto Alonso el Enzo y Ortega o sea poder estar ahí aunque yo no me comparo ni en pedo a la altura de ninguno de ellos pero tener el privilegio de poder hacer una despedida en tu casa es algo más mucho más de lo que yo pude haber soñado sinceramente le podemos poner un título a la película a ver qué te parece no es nada original pero Caben Agui la leyenda continúa si va a continuar en otras funciones pero va a continuar y nosotros te vamos a seguir de cerca bueno muchas gracias buena despedida y gracias por todos estos años que han sido maravillosos bueno muchas gracias bueno otro especial Central Fox aquí estamos con el señor Fernando Caben Agui la leyenda continúa Carlos Caben Agui chau